¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear una linda estrella de mar arco iris. ¡Empecemos a dibujar! Dibujemos una forma de estrella. Luego dibujo una un poco más grande. ¡Estupendo! Ahora dibujemos una cara linda para nuestra estrella de mar. Dibujo sus lindos ojos como esto. ¡Y una boca sonriente! Luego dibujo pequeñas formas ovaladas en todas sus patas de estrella de mar. ¡Como esto! Con estos, ella puede pegarse a la superficie y moverse donde quiera. ¡Fantástico! ¡Buen trabajo! ¡Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo! ¡Y ahora a colorear! Para colorear nuestra linda estrella de mar, voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con rojo aquí. Luego uso naranja. ¡Coloreo esta parte en el medio de amarillo! 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 Utilizo verde claro. Azul claro. ¡Y morado! Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. ¡Fantástico! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video, no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!